Luego de emitir su sufragio en la casilla de la sección 2036, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, hizo votos porque los mexiquenses elijan con libertad a quien consideren su mejor opción para encabezar el Estado de México. El también abanderado de los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social a la gubernatura de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, confió que la jornada comicial transcurrirá en paz, donde se respete el voto y las instituciones que llevan a cabo la elección. En breve entrevista, el aspirante priista aseguró que estará atento a la jornada comicial de este domingo, en la que más de 11.312.000 mexiquenses definirán con su voto al sucesor de Rubiel Ávila Villegas en la gubernatura de la entidad. En esta elección, en donde se instalaron 18.600 casillas en los 125 municipios que conforman la entidad, Del Mazo Maza llegó acompañado por su esposa Fernanda Castillo, Notimex.